Bueno, gracias a la denuncia de la ciudadanía ante los medios de comunicación municipal a través también de la canalización que se hizo a través de la policía y en operación conjunta entre la SIJIN, miembros de la vigilancia del municipio y el inspector tercero de policía, se hace esta incautación de este material explosivo que estaba siendo vendido en el barrio Zambrano de nuestro municipio. Le agradecemos a las personas por denunciar estas situaciones, estamos atentos, la policía y la Secretaría de Gobierno en cabeza de nuestro alcalde para darle un mensaje a la ciudadanía de que no debemos utilizar la pólvora en esta Navidad ni en ninguna circunstancia, seguiremos haciendo este tipo de incautaciones y esperamos tener una Navidad tranquila para los ciudadanos facatativeños sin niños y personas quemadas. El día de hoy y gracias a una llamada de la comunidad que nos indica que en una residencia en el municipio, podía haber pólvora, hacemos en compañía de la Secretaría de Gobierno y la inspección de policía la visita ocular a esta residencia, la persona que habita allí nos permite el ingreso y se encuentra aproximadamente 100 kilos de pólvora, la cual iba a ser comercializada para estas festividades de fin de año. ¿Hay capturados? No, porque la persona permite el ingreso voluntariamente, pues no hay captura, simplemente la incautación y se va a hacer la destrucción de este material. Hay un decreto vigente del año 2006, el cual estamos aplicando y la idea es incautar este material para evitar que niños y personas resulten quemados por la mala manipulación de este material. Lo que se nos presentó el día de hoy, una persona que nos informa oportunamente que entre estas residencias estaban vendiendo pólvora y estaban manipulando pólvora, a que la comunidad nos informe oportunamente para poder evitar que se nos quemen nuestros niños aquí en el municipio de Facatativa. Que nos informen oportunamente a través de la línea, los números de los cuadrantes, para nosotros poder hacer las verificaciones, las revisiones como el día de hoy, y poder incautar este material que está prohibido, su manipulación y su uso en este mes de diciembre.